No se ve a la distancia, aún así, la muerte de quien amo, esa verdad helada y prepotente, ya me rasga y me hunde en el asfalto, como las golondrinas, ese arañazo afónico se aparece en las tardes para lanzarme mierda y estropearme el traje, ha de morir, la amo, taque, taque, balazos en la nube, pedacitos de mí sobre la acera, ardo por insultarlas, a la muerte por desacomedida, a ella por dejarme en el vinagre, queda así la polea que mueve la esperanza, la posibilidad de adelantarme y bajarle los humos a la lágrima y atenazar el grito con silencios. ¡Gracias!